Mejora el equipo de Monterrey, intenta llegar un poquito más, aunque la realidad es que la defensa hasta el momento del equipo del Atlético se está viendo sólida y se está viendo bien, no permite la llegada. Vemos muy movido y muy participativo a Dieguito Pineda, lo cual nos da mucho gusto por el jugador Potosino, número 19, atención porque tiene Monterrey el balón, aquí está Quiloba, puede ser el primero rayado, ¡sel tiro! Gol de rayados, en una pelota que le favorece al jugador de Costa de Marfil, alcanza a ganarle al defensivo, señoras y señores, ya se movieron los cartones en el Alfonso Lastas, este es un gol, Gas Kevla, el primero en llegar a tu hogar, 8.33, 60.20, 8.33, 60.20, Gas Kevla, trae para ti este gol, René Ruelas. De un solo movimiento, aquel Loba se lleva a dos futbolistas, ¿eh? ¿Qué velocidad? Y lo demuestra, sale Carlos Felipe y no puede hacer absolutamente nada, ¿eh? Primer gol del equipo de Monterrey, un descuido del equipo del Atlético y otra vez y nuevamente a remar contra la marea. ¡Vaya velocidad, Eduardo Martínez Tapia, a la de este jugador de Costa de Marfil! Sí, ganándole las espaldas a la defensa central del equipo del Atlético de San Luis, me parece que tras la salida de Carlos Felipe Rodríguez, no logra alcanzar a trabar el balón, le pega a Keloba, pero creo yo, si no vemos ahorita en ciertas imágenes, que alcanza a puntear Dionisio Escalante, quien es el que manda el balón al fondo de las redes. Bueno, se vuelve a repetir la historia, Tocayo, San Luis, perdiendo de arranque. Sí, me parece que no puede ser un equipo tan displicente en la marca, tienes que ser muy preciso, muy exacto, porque Monterrey tiene jugadores de mucha calidad, que en cualquier momento te pueden marcar la diferencia. San Luis por el centro tuvo esta problemática, y bueno, en apenas la segunda llegada de Real Peligro de Monterrey, el cuadro visitante ya se pone arriba en el marcador. Y es un saque de manos para el equipo de San Luis, en grupo Tocoyanta, gánate cuatro llantas Euskadi, acude a tu sucursal más cercana, Muñoz, Nava, Galvez, y Avenida Universidad, va a venir a poner en movimiento Noya, un saque largo, alcanza todavía a contestar, después queda la pelota en el área, el remate... Gol de San Luis, de Taquito a la inglesita, se empata el partido el comandante Quiroga. Vaya manera de resolver, y se empataron los cartones en el Alfonso Lastra, René Ruelas. Importante, importante, sobre todo porque, bueno, agarran dormida prácticamente a la defensa del equipo de Monterrey, y en ese momento Mauro Quiroga se encuentra el balón, y como tú lo dices, de Taquito le intenta y cae en gol. Este es un gol, en gol, Gashebla, el primero en llegar a tu hogar, 8, 33, 60, 20. Gashebla trae para ti el anotador del gol, Eduardo Martínez Tapia. Qué bueno por Quiroga que se reencuentra con el gol, que le da confianza, que le da motivación para que Atlético de San Luis pueda respirar más tranquilo en este primer tiempo. Recuerdo el gol también que hizo el diente López de Tigres, algo así similar, ¿no? Vaya, vaya jugada, señoras y señores. Y yo a lo que le doy mérito es al saque de banda que tiene Noya, un saque de banda muy largo, al estilo de los que hacía Jorge la catapulta Ábalos, ahí en los años 80 con los cachorros del Atlético Potosino. Tocayo, Raúl Espinosa. En una anotación que me parece que le da oxígeno al San Luis, le permite volver a replantear, trata evidentemente de que con la igualada las acciones no solo se emparejen en el marcador, sino también en el fútbol que están desempeñando ambas escuadras. Todavía busca el equipo rayado por el lado izquierdo con Gallardo, encontrando en medio campo a este que es Charlie Rodríguez, la joya del fútbol mexicano, dicen algunos. Monterrey en campo de San Luis, pelota con el Montes, quien encuentra a un jugador, ¡el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ragueados! Cuando agonizaba el primer tiempo, señoras y señores, vaya pelota, vaya balón filtrado que puso el defensa César Montes para que viniera la definición soberbia por parte de Mesa. ¡Estamos 2 a 1 en el Alfonso Lázar! ¡René! Sí, qué gol, qué gol acaba de hacer el equipo de Monterrey, si hablamos de que llega a poco, pero bueno, sabemos el potencial que tiene este equipo de Monterrey y las dos que ha tenido prácticamente, las dos han sido buenas. Este es un gol, Gaskevla, el primero en llegar a tu hogar, 8-33-60-20. El Monterrey, las veces que ha llegado, ha anotado mi querido Eduardo Martínez Tapia. 50% de efectividad de cuatro disparos, dos los han metido en el ocaso, ya estaba a punto de silbar ya lo que era el fin de este primer tiempo y bueno, los rayados de Monterrey se llevan una ventaja al medio tiempo, ganan 2 a 1. Bueno, pues vaya situación, señoras y señores, parecía que así nos íbamos al descanso, sin embargo, vino la excelente jugada por parte de Montes y la excelsa definición por parte del argentino Maxi Mesa para que en estos momentos estemos 2 a 1 en el Alfonso Lastras. El árbitro Antonio Ortiz, Marco Antonio Ortiz dice, vámonos. Y nosotros también mandamos micrófonos hasta Global Media, a los estudios de la Que Buena y los 40 desde el Alfonso Lastras Ramírez. Monterrey, dos goles, San Luis, un gol, Guardianes, 20-20.